Ella brotaba en su cuerpo, solamente por precaución, su protector solar favorito. Y se salta pa'l almuerzo, porque la rueda de un camión, se asoma cuando muestra el ombligo. Coco con aroma de canela y espesura de jarabe. Enciende un cigarrillo, estira el pareo, luego toma un libro, de tal loco velo. Una negra que pretendes engañar, tras los oscuros Calvin Klein. La soledad no causa insolación, aunque hay heridas que queman por dentro. Hoy solo quiero perder el control, verme todo lo que nunca me juego. La soledad no causa insolación, no hay garantía que valga el esfuerzo, no, no. Hoy solo quiero perder el control, a la primera sonrisa me entrego. Vendo ceviche de anguila, mata y cabra y rompe colchón. Siete potencias vuelve a la vida, en nuestra dieta marina. La energía de Poseidón, produce amor, sudor y alegría. Mi reina, el guacupo no te engorda, si lo comes con quesave. Enciende un cigarrillo, estira el pareo, luego toma un libro, de tal loco velo. Y negro duermo en un colchón quinceis, por si lo quieres romper. Si me nueva tu rey señor, la soledad no causa insolación, aunque hay heridas que queman por dentro. Hoy solo quiero perder el control, jugarme todo lo que nunca me juego. La soledad no causa insolación, no hay garantía que valga el esfuerzo, no, no. Hoy solo quiero perder el control, a la primera sonrisa me entrego. La soledad no causa insolación, no hay garantía que valga el esfuerzo, no hay garantía que valga el esfuerzo. La soledad no causa insolación, aunque hay heridas que queman por dentro. Hoy solo quiero perder el control, jugarme todo lo que nunca me juego. La soledad no causa insolación, no hay garantía que valga el esfuerzo, no, no. Hoy solo quiero perder el control, a la primera sonrisa me entrego. Hasta la primera sonrisa me entrego. Cubertura Gracias.